Cabo FH, máxima noventa y nueve uno, su noticiero al máximo, hola que tal, muy buenos días para todos ustedes, que dice esa buena vida, hoy es un lunes mágico, un lunes maravilloso, veintiséis de abril del veinte a veintiuno, cuando apenas han transcurrido ciento diecisiete días y faltan por transcurrir, wow, doscientos cuarenta y nueve, recuerden que es la edición número cuatro mil trescientos veintiséis, y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera, y sobre todo el condado de Santa Cruz, y obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de diez de la mañana hasta la una de la tarde, acompañándolos en los controles, Roberto Betún Vizcarra, y en la conducción, su amigo de siempre, el que nunca falta, Óscar Omar, quienes los invitamos a comunicarse con nosotros, llamando el teléfono de cabina, área cinco veinte, dos ocho siete veintiocho ochenta y tres, aunque también puede marcar el número mágico, el número que vende audiencias, si tienes un negocio y deseas que camine, pero que realmente camine bien, no como otros, no la pienses dos veces, anúnciese en máxima noventa y nueve uno y asunto arreglado. Les voy a hacer saber algo, no estén, no piensen como aquel, que por ahorrar dinero, ya no compró publicidad, y que sucedió, que su negocio, su negocio fue un fracaso rotundo, entonces usted marque, a día cinco veinte, dos ocho siete, seis ocho ocho cinco, y este es asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es www.maxima noventa y nueve uno FM punto com, además, si no lo he hecho, unas en nuestro Facebook e Instagram, y YouTube, se va a divertir, se va a informar también. Búscanos como Máxima noventa y nueve punto uno, ni hit, y de esta forma, para variar un poco también, estamos en contacto. Y es por eso que repetimos hasta el cansancio, que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente, las palabras no se las lleva el viento, aquí las palabras dejan huella, y es por eso que ya no hay motivo ni razón para que usted no esté bien informado. Beto, muy buen día, ¿y qué dice la buena vida? Buenos días, señor Félix, le damos la bienvenida a la buena vida, como usted lo dice, una actitud bien positiva, y a toda la gente que ya está en sintonía con Máxima noventa y nueve uno, una estación que le ofrece lo mejor del mundo, lo mejor en noticias, lo mejor en música, música al por mayor, el fin de semana, en serio, que se disfruta. La rocola máxima, estamos mejorando, estamos haciendo ajustes todavía, para que usted recuerde los momentos aquellos, cuando se enamora por primera vez, uno se hace, es la misma pareja que tiene. Sí, sí, definitivamente, entonces, hay que, el gran secreto está simple y sencillamente en no detenerse, ir avanzando día a día, y así como lo hace Máxima. Efectivamente, renovándose. Betún en deportes, una función de box increíble. Oiga, platíqueme, no tuve oportunidad de ponerle atención a nada, a nada. Resulta que como se anticipó aquí en su noticiero al máximo, a ese pitufo, el puertorriqueño, aguas, ¿eh? Salió. Salió bravo el chapo, ¿no? Lo tumbaban y se levantaba, pero a tirar más catotazos. Salió bravo el chapo, ¿no? Y Navarrete lució como un Salvador Sánchez, ¿se acuerdan de las peleas de Salvador Sánchez? Sí, como no, sí. En el segmento del deporte, vamos a dar un santo y seña de lo que fue un gran espectáculo boxístico, y no era para menos, yo me imaginaba, inclusive, y llegué a pensar que podía perder Navarrete, ¿eh? Así tan bravo salió este muchacho. Salió bravísimo, pero es que nomás tenía dos peleas perdidas y contra dos grandes, ¿no? Contra Shakur Stevenson y un japonésito, que también, Ito, así se apellida, ¿no? Ito. Y este son unas verdaderas lumbreras arriba del cuadrilátero, y a penitas perdió, no creas que perdió de calle. Bueno, quiere decir que realmente fue un espectáculo digno de verse. Y un mérito doble para Navarrete, el vaquero Navarrete, que parece que traía un problema en la rodilla, ¿no? Porque, pero nunca se quejó. Esto no es excusa, dijo, el vato está pesado. No, no, sí. Está grueso, dijo, y no me quiero, no quiero disculparme que me andaba molestando las rodillas. Sí me andaba molestando, porque traía una cosa de esas, ¿cómo se llama? Rodillera. Una rodillera. Dice, eso también me quitó un poco, pero no le voy a quitar nada al Pitufo Díaz. Es algo serio, dice. Entonces, ¿quiere decir que ya se va a ver venir en algún momento una segunda función? Claro, y ¿sabes una cosa? Que en estos momentos ya están tratando de buscarle a Shakur Stevenson, al vaquero Navarrete, y ese va a ser el acabo, va a ser un rollo a todo. En béisbol, definitivamente, bueno, les dieron un palo a los Yankees. Para variar. Sí, pero, pero ya no me motiva mucho ya que les den palo a los Yankees, porque ¿sabes una cosa? Los Lions de Los Ángeles, el que jugaron una serie apática, una serie que, aunque les faltaron tres de los jugadores principales, ¿no? Porque están lesionados, pero no más que el señor Dave Roberts, como manager, no tiene nada que hacer. Le queda muy grande el equipo. Y el taco también, ¿no? Uh, sí. Imagínate cuatro veces con caja llena, sin auto y no anotar carrera. No, pues está. ¿Sabes qué hiciera yo si yo fuera el dueño de los bats y las pelotas? Le iba a decir, vámonos para afuera. Y pusiera Pancho el de la tienda. Y vámonos, Recio, a ganar. Bueno, pues, lo que saben, ¿no? Mira, este, también algo que estuvo, se vio muy mal, el racismo tan pronunciado que tiene este Dave Roberts. Estaba anunciado, estaba por turno, le tocaba a Julio Urias. Y lo brincó y puso a Dustin May, que hizo un excelente trabajo, ¿no? Bueno, un excelente trabajo hizo Dustin May. Tiró seis innings. Bueno, tres innings entre cinco pitchers del labio. No pudieron sacar tres innings entre cinco. Y para variar un poco, sacó a Víctor González. Cuando le hizo falta el inning que no tiró él. Porque ahí fue, fíjate, iban ganando siete a una. Y les empataron y les ganaron el onceavo. Bueno, eso sí es una verdadera desgracia. Porque nomás, eso sí no puede suceder. Bueno, es increíble. Yo definitivamente creo que se la van a... Bueno, no quiero aventajarme, ¿no? Pero de seguir con ese mismo manager, no van a ganar los Dave de Los Ángeles. Algo tienen que hacer. Bueno, definitivamente, porque ahora, por otro lado, la maravilla de la serie, el coco de los Dave de Los Ángeles viene siendo Fernando Tatis Jr., que pegó cinco cuadrangulares en la serie. ¿Cinco cuadrangulares? Hizo unas atrapadas increíbles en el campo y fue la bujía de los padres de San Diego. Este jovencito de escasos 22 años de edad ya firmó un contrato por 300... Creo que en total van a 750 millones de dólares los que va a ganar. Y ahí sí, tú no tienes nada que hacer. Yo creo que tú no los haces ganar. No, 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 no. Ya. Todavía le falta. Aunque... Aunque te pases la vida a chambearlo, no la vas a cuajar. Aunque no duerma. ¿Sí? O sea que... De plano que esos Dave de Los Ángeles fue una verdadera decepción estar viendo de ese equipo. Pero no, en realidad no es el equipo. Todos debemos de estar conscientes de eso. Mira, Betún, si tú tienes caja llena y sin out y tienes un bateador que no le pega ni a su sombra, mándalo a tocar, manda un robo de base, manda un squeeze play band, algo, algo, un sacrificio. Pero resulta que cuando tienen caja llena no la sacan del cuadro, se ponchan. Pues... En una ocasión nos poncharon a los tres en línea, así se quedaron ahí todos anclados. Algo, algo que parece increíble, pero ha sucedido. Definitivamente le quedó muy grande el equipo a Dave Roberts. Yo no sé qué están esperando para darle palo. Bueno, pues yo creo que todavía hay tiempo de rectificar el camino del equipo de los Dyers. Es un equipo que desde antes de iniciar la serie, pues ya se estaba pronosticando como uno de los fuertes equipos para llevarse... No, y todavía está. ...el campeonato. Todavía está, pero con esa dirección, ¿no? Pues de eso se trata. De que la misma gente empiece a mandar sus opiniones y decir, cambien al manager, porque pues esto va a ser un desastre. Y en estos momentos, pues perder tres de cuatro, pues es vergonzoso con ese equipo que tienen. El picheo inicialista estuvo impecable de los Dyers, pero también el de los padres, ¿no? Pero en una desmoronada, no sé por qué tienen la bendita costumbre de que el piche que le está dando resultados lo saca y mete otro nomás a regar el tepazo. Va a decir, si le preguntan al manager, va a decir, es que no quiero que se me acabe. Y luego los cambios de picheo no nos sale correctamente. Mira, queremos mandar un saludo para Angélica Pacheco y su Fernando de siempre. ¿Un saludo para Angélica? No da paso sin el chapo. Ah, no, no, no. Pues eso está muy bien, Angélica. Felicidades. Pues sí, pero nomás que maldice a la Angélica. Deja lo que respire. Deja lo que jare aire. Sí, sí. Un saludo también para Fernando. Ay, se llama Fernando Valenzuela, ¿eh? Ándele como el torito. Sí, nomás que estés derecho. Estés derecho. Estés derecho. Es zurdo. Ah, bueno. Es zurdo todavía. Es la diferencia, ¿no? Gracias por sintonizarnos y felicidades para ustedes, ¿eh? Buena onda. Y la invitación para que la gente que esté en sintonía, pues, se comunique con nosotros al 287-2883 o en línea que nos, en cualquier parte del mundo nos puede captar. Definitivamente. Fíjate que este comentario que hicimos del deporte, pues, fue una noche agradable, bocísticamente, pero fue un fiasco. Bueno, la serie de los Dalles, porque tienen todo, pero les falta. Hablando de béisbol, ¿no? Sí. Pero les falta el motor. Efectivamente. No más. Es prácticamente, viene siendo el alma, el alma del equipo. La que debe de darles confianza. Y una actitud, Betún. Totalmente negativa. No más hace falta que le lleven un banana split. No, no. O sea, que a mí me da angustia, me da congoja eso. Y más que, pues, digo, este bato va a hacer esto, pero no hace nada. Oye, ¿ya te desahogaste? Ya, ya, ya está tranquilo. Resulta que, no me lo van a creer, pero uno de cada 15 migrantes en centros de ICE se ha contagiado con el coronavirus. Era de esperarse eso. Y fíjate que, si tú platicas con una persona que ya fue, pues, víctima del coronavirus, dice que es una de las cosas más horribles de Betún que te puedas imaginar. Y luego, más con el confinamiento, pues, a los que los tienen, ¿no? Al aislamiento. Aislamiento total. Total. De que no te dejan ver a nadie y, de plano, tú estás en una posición incómoda, boca abajo. Esto, si no estás entubado, ¿eh? Porque la vida se te va cada instante. Sí. Y si no tienes una buena atención de parte de las personas que se encargan de eso, pues, tienes, es peor, ¿no? Y sientes que se te apaga la vida cada instante. Claro, y una de las noticias importantísimas de hoy día es precisamente que la vacuna del Johnson & Johnson ya fue restablecida nuevamente. Pero lo más importante, que hay una gran cantidad y sobre todo de hispanos, de latinos, que no quieren ponerse la vacuna. Es obvio. Yo no me la pusiera, Betón, para ser honesto. Bueno, pues sí. ¿Por qué? A ver, dígame. Porque de este, ya despertó la duda, pues, todos sabemos, como aquella señora que nos llamó y dijo, ¡Y, pero qué se asombran! Desde que estamos chicos nos están vacunando a nosotros todo el tiempo y nunca ha pasado nada, excepto que aquí andamos. Pero no más que con esta reacción que hubo, principalmente para las mujeres, ¿no? Las mujeres antes de los 40 años, creo que es entre los 20, late 20s, en late 40s. Y cuarenta y tantos, 46, 47, o así. El 40s o middle 40s. Están sufriendo una reacción de coágulos, tipo coágulos. Así es. Y eso no es buena noticia. Sí, pero es muy baja, muy bajo el porcentaje. Sí, pero de todos modos existe la posibilidad y en las otras, pues, no se ha sabido nada. Yo mejor era por las dos mejor. Ah, no, sí, sí, dan la opción de escoger, pues, claro. No, sí la hay. Tú eres el que decide si te vas por la Johnson & Johnson. Así es. Pero definitivamente, esta es más la noticia, esto de que uno de cada 15 inmigrantes en centros de ICE se han contagiado con el coronavirus. Y vete a saber qué tipo de atención tendrán ahí. Es precisamente a lo que me refiero, ¿no? Con esa impotencia de que no se puede salir de ahí, de que no se puede hacer absolutamente nada, pues, está difícil, bastante difícil. Y ahí te va la otra, que no te dejan ni siquiera, pues, no te puedes acercar. Y yo no sé, se me ha olvidado preguntar que si cuando estás ahí y las personas que te tienen que atender, si llevan algún traje de astronautas o de qué tipo de precauciones están tomando, porque son personas que obviamente ya están vacunadas y aparte de eso no tienen que dejar de tomarse sus precauciones, ¿no? Claro, eso es innegable. Definitivamente el mundo anda mal. Ya tenía rato que no pronunciabas la palabreja, ¿no? Pero esto es mala noticia para, bueno, pues, para el inmigrante todo es mala noticia, Betún. Pero esta de salud, esta sí vino de plano a inquietar más a la gente y suplicarles que por favor ya no se vengan, porque no les espera nada bueno. Si no más con andar con la angustia de que puede ser contagiado por este temible mal del virus, el COVID-19, con eso tienes y agrégale toda la odisea que es llegar desde su país de origen. El sufrimiento, el sufrimiento, las tragedias que se van entrelazando desde su salida de origen hasta que llegan a la frontera aquí con Estados Unidos. ¿Y a dónde vamos a parar? Pues sí. Porque ahí te va la otra. En el programa pasado estábamos preguntando qué va a suceder con el planeta Tierra, con el habitante, cuando ya el agua ya no sea, que no la puedas beber, cuando el aire no lo puedas respirar, cuando la comida venga contaminada. Se batalla mucho más todavía. Y luego en estos momentos hasta el jabón está sucio, también microbios. Esas personas que constantemente se están lavando las manos, verás las manos como las tienen, porque también tanto químico que te estás echando en las manos, también te está afectando. Entonces al ratito que iba, bueno, tan serio, ¿a dónde vamos a parar? Yo voy a ir para Cananea, no sé tú. No, pues de perdida de allá se ve uno para abajo, ¿no? Sí, bueno, definitivamente, o al Cerro Pelón aquí, para irnos muy lejos aquí. Ah, de perdida de la Perinola. Ah, vale. No, definitivamente sí que está este... Está difícil la situación. Sí, está, este es un mundo pensante, un mundo variable, y no sé, y no me gustaría estar poniéndolos en duda o asustarnos, porque toda una persona que tiene nietos, lo primero que dice, y mis nietos, y mis hijos, y mis nietos, y mis bisnietos, ¿no? Y como diciendo, pues conmigo no hay cuento, pero ellos... Claro. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ya que quieras plantar árboles, y que quieras andar haciendo marometas, ya no... No, no, pero nunca es tarde, nunca es tarde para empezar. Sí, pero Betún, aguas, ¿eh? Ahí le están mandando mensajes. Sí, dice, Melba S. Castillo. Hola, Melba. Muy buenos días, nos dice, los buenos días se los regresamos. Buenos días. Pero en doble porción, y también Esther López nos dice, buen día y excelente inicio de semana. Gracias, señora López. Lo que es Esther López y Melba S. Castillo, no hay que ponerle falta, hay que darles un premio, algo de tenemos que hacer. Y el ingeniero también, se reporta. El ingeniero, ah, el ingeniero, ya no dilata, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Debe estar chambeando. Tú dices, el de los gualdos. El de los gualdos. El tío los gualdos. Así es. Bueno, pues un saludazo también, le vamos a dar el tirón ahora. Pues resulta que hasta, llegaste muy negativo a tu novora. ¿Por qué, oiga? Pues al estar hablando del coronavirus. No, 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 es que aunque no queramos, nos queramos sustraer de las malas noticias, este es un noticiero que tiene que ser bien informado, pues. Y tenemos la obligación de informar, aunque no nos guste. Aunque no nos guste, tenemos que informar. Es que uno también, uno también se queda pensando, ¿no? Yo decía, no, no, papá, ¿qué me voy a poner vacunas? Yo, hombre, pues, si nunca me he puesto ninguna. Pero nomás que cuando estás oyendo los truenos y ya se quitas de ti, aguas. Bueno, sí, claro. Agarren piedras porque eso se está poniendo serio. Así es. Pero vamos a ver si, bueno, vamos a continuar con el mismo relato. Eso resulta que en temas de inmigración ya no pueden recibir más personas. Los albergues de migrantes en México se encuentran saturadísimos. Así es. O sea que con los refugios llenos, muchos migrantes que viajan hacia Estados Unidos se ven obligados a dormir y a pedir comida en las calles y creo que se sienten más seguros que estar en ese tipo de refugios. Debido a que al menos en la calle están al aire libre, ¿no? Y de otro modo están en un solo lugar y imagínate, no, 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 no sé. Tan serio está el asunto que ya andan buscando vida en otro planeta. Así es, fíjese. Y bueno, esto es de lo que estamos enterados hoy en día, que todo mundo sabemos. Pero ¿desde cuándo no estarán haciendo intentos? Las grandes potencias, ¿no? Como han sido desde hace muchísimos años. Tenemos, claro, este gran país que es Estados Unidos de Norteamérica, lo que viene siendo la Unión Soviética, lo que era la otrora Unión Soviética, hoy Rusia, lo que viene siendo Alemania, lo que viene siendo China. China es una potencia emergente. China es el país que está muy calladito y tiene la certeza que andan más adelantados que cualquier otro. Así es, efectivamente. Pero ellos no están diciendo absolutamente nada. Entonces, lo único que podemos hacer es pensar y aumentar la fe y ahuyentar los temores. Efectivamente, eso es bueno. Porque de otra manera vas a estar con el Jesús en la boca siempre. Sí, sí. O sea que, mira, algo anda mal con el mundo, ¿no? Por ejemplo, el habitante del planeta Tierra, ¿no? Por las mañanas despierta, entra en la regadera y está pensando que va a desayunar. Después de que desayuna, está pensando en el trabajo. ¿Y luego? Y cuando llega del trabajo, ya está pensando en irse a su casa. Irse a la hora de la comida. Sí, entonces lo que está pasando con lo que está pasando con nosotros es que no estamos viviendo hoy. Estamos pensando en el ayer y en el mañana y el día y no estamos viviendo. El hoy. Efectivamente, eso es algo que es totalmente ridículo y muy criticable porque no disfrutamos el hoy pensando en lo que pudimos haber hecho en el pasado o en lo que vamos a hacer en el futuro. Pero, ¿quién te garantiza que mañana vas a... Exactamente, únicamente el gran Dios creador es todo. Ay, el ser humano, fíjate, no, no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Así es. Y esta no la estoy leyendo, Betún. No, 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 es algo que usted ha vivido, yo sé. Ah, raza, raza. Te digo. Pero, ¿qué le asamos cuando es puro hueso? Así es. Me extrañó el saludo de Angélica, fíjate. No, que no le extraño, oiga, pues son grandes amistades. Nosotros somos amigos. Ya se ha ido plantando en el camino. Angélica y yo somos amigos de... Es más, fíjate, cuando nos llegamos a comunicar, nomás es para estarnos dando carril y para estar peleando. Y le digo, oye, ¿qué no tienes con quién pelear y me hablaste a mí? No, yo recuerdo muy bien desde hace muchísimos años que tiene una muy seria y pues maravillosa amistad. Y muy respetuosa. No, respetuosa sobre todo. Y me aguanto a todas mis sandeces que hablo. Claro. No, pues que... Y yo le aguanto su conducta inapropiada. Así es, un saludo para Angélica. Un saludo a Angélica, llévate la calmadita, no, 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 no. O sea que, fíjate, ya, ya no, ya no ganó el tiempo, pura verbena. Mire nada más, son las diez con veinticuatro. Ya casi no vamos. Vamos nomás, con esta las dejo. Que se alarga la espera del niño migrante, Wilton Gutiérrez, para reunirse con su madre. Y ¿sabes qué? Ya le está esperando su cama, su recámara, nomás están esperando que hagan sus... Está listo todo. Los trámites necesarios y pum, el morro dice, yo no me quiero ir para mi país de plan. No, 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 ya, ya, ya. Prácticamente con todo lo que ha padecido, se ha ganado el derecho de permanecer en los Estados Unidos. Nos vamos a ir por la chuleta y vamos a regresar con más información, con la información del deporte. Claro, el deporte, y luego viene más información de todo, dónde y cuándo puedes ponerte la vacuna contra el coronavirus en Arizona y todo ese rollo. A mí que me la pongan en el brazo, Betú. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras no sea en la frente, está bien. Sopas. Vámonos, pues. En asalto asesinan a comerciante de 81 años. Francisco Javier González fue encontrado sin vida con múltiples lesiones de arma blanca en su casa habitada como abarrotes. Era una tienda ahí mismo. Fíjate que tiene la vida de un anciano de 81 años. Qué mal del mundo. Malísimo. Nos vamos por la noticia, nos vamos por la chuleta y regresamos con el desangumento del deporte. No se vayan, son las 10 de la mañana, 25 minutos y medio. Máxima 99.1, Only Hits. Vamos, PH. Máxima 99.1. Iniciamos cuando pasan 30 minutos después de las 10 con el apasionante mundo del boxeo. Vaya pelea que presenciamos el sábado pasado. Otro rollo, ¿eh? Estuvo de lujo el vaquero Navarrete, retiene su título de la OMB tras un nakao impresionante en el 12º round cuando faltaban escasos 10 segundos. Bueno, y lo que estábamos comentando al iniciar este noticiero, que pues fue una digna pelea, una pelea que todo mundo disfrutó. Yo no pude, pero la mayoría de la gente que la vio, bueno, puedo decir que la totalidad que la vio, la disfrutó. Claro, es que fueron 12 favorosos rounds y quiero que sepas que lo tumbó cuatro veces al Chapo, este, el Pitufo Díaz, un puertorriqueño. Fue el clásico, la clásica batalla entre México y Puerto Rico, ¿no? Sí, sí. Cuando el vaquero iba sobre él, lo devolvía con un derechazo contra las cuerdas, lo rebotaba y ahí va con una andanada de golpes. O sea que nunca dio tregua, nunca dio un paso hacia atrás. Y eso es lo que se reconoce definitivamente en un buen peleador. Y luego, y sabes una cosa, que en el doceavo lo tumbaron, pero totalmente desmadejado, y se levanta tu tío otra vez, pero sabes que hicieron la esquina del Pitufo Díaz, le aventaron la toalla. No, 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 ya estuvo. No, no, pues ¿para qué iban a permitir que sucediera una desgracia o que lo lastimaran más? Claro, y dijo, y dijo el mismo Pitufo Díaz, dice, mi entrenador, me quiere como si fuera su hijo, es por eso que detuvo la batalla. Y yo no tengo, si él lo hizo, está bien hecho, y yo estaba dispuesto a terminar la pelea de pie, pero él estaba afuera, yo aquí estaba, y él consideró que yo no tenía nada que ofrecer, no tenía posibilidad de triunfo. Y cada vez lo iba sintiendo más fuerte a Navarrete, es un gran boxeador, es un gran campeón, y definitivamente no tengo ninguna queja. Me ganó y me dejó bien, y me ganó bien. Dice, las dos derrotas anteriores, a pesar de que son dos boxeadores, son unas promesas del futuro, me quedo con Navarrete. Dice, si pelean Shakur Stevenson y Navarrete, es más duro Navarrete que Shakur Stevenson. Pues ya, eso es lo bonito, ¿no? Que hay un reconocimiento con quien acaba de pelear, y que pues reconozca las grandes capacidades, ¿no? Definitivamente, y lo mismo que Navarrete reconoció al titujo, dijo, hijo de este amigo, este amigo parece atanque de guerra, dice, no tenía para cuándo... Un acorazado. No tenía para cuándo caer, y definitivamente, dice, me quito el sombrero ante este joven puertorriqueño. Y, ¿saben una cosa? Dice, yo ya venía preparado para esto. Dijo Navarrete, ¿no? Yo sabía que Pitufo es fuerte, sabía que es un boxeador que iba a vender cara a su derrota, y de plano... Pero, no más que superó las expectativas, dijo tu tío, ¿no? Superó las expectativas, de lo que yo esperaba resultó mucho más difícil, de lo que yo esperaba, en que yo venía preparado para él, pero no más que este amigo sí es digno y merece otra oportunidad. Así es. Me atrevo a decirle que sí le daba la revancha, si la pide. No, y yo pienso que ya eso se... desde que terminó el combate, viendo una extraordinaria función de box, pues ya vieron que es posible llevar a cabo una revancha para empezar. ¿Verdad? Así que es importante ver buenas peleas de boxeo. Sí, fíjate que le pegaba combinaciones hasta de cuatro, cuando one, two, three, four, y cuando Navarrete pensaba que lo tenía ahí listo para el knockout, sacaba fuerzas no sé de dónde y lo recibía con un derechazo que aventaba a Navarrete hacia atrás. Y dijo, sí me conectó y me lastimó, pero no como para que me cayera, dijo. Sentí los golpes, porque sería mentira si dijera que no. Me sorprendía cada vez que lo enviaba a la lona. Y cuando cae, cae totalmente ya, como diciendo, ya no puedo más. Con esto que está comentando usted, lo que hay que destacar es que precisamente el pitufo tiene una gran condición, una gran condición física, porque por lo regular alguien que derriban, pues casi en, no sé si un 60%, pues quedan tocados ya, ¿no? Para levantarse y reanudar nuevamente la pelea, pero en este caso lo que usted está comentando es que el pitufo se dejaba venir el vaquero para terminarlo y le salía, le respondía inmediatamente. Y estaban sorprendidos los que estaban anunciando los narradores. Los narradores. Narrando la pelea, estaban sorprendidos en las reacciones del pitufo Díaz y prácticamente se gana otra oportunidad. Pero no sé si él ya la quiera, porque las tres peleas que ha tenido han sido contra rivales de elite de primera calidad. Entonces, pero no más que aquí se salió muy golpeado porque traía cortes en el pómulo derecho y en la ceja izquierda y ya tenía señas de que estaba peleando, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente, y en otra pelea, Berlanga, este otro puertorriqueño que lo cuentan como, habló que ya estaba listo para tumbar el canelo, pero aquí notamos que no, ya que llevaba 17 triunfos, no 16 triunfos o 17 knockouts en el primer round. Y ahora le salió respondón a este joven Williams y se fueron hasta el último round, que peleó 8 a 8, ¿no? Entonces, pienso que no está listo para el canelo. Aunque muchos digan, aunque, pues, creo que no tienen, este joven necesita un poco más de fogueo para enfrentarse al canelo. Álvarez, aunque él dijo, antes de esta pelea, dijo, yo estoy listo para el canelo, tráiganmelo. Yo le peleó hasta gratis, pero aquí se notó, se notó que este adversario estaba duro también y, pues, le aguantó no nomás el primer round, sino que los 8 rounds. Y a lo último, pues, estuvo a punto de, ya le faltaba nomás un catotazo para que se quedara ahí, pero también salió respondón y fue una gran velada boxística el sábado pasado y los ganones fuimos los que miramos la función, ¿no? Efectivamente, así es. Definitivamente. Aquí nos llega una información de último momento. Vaya, en este momento, vaya por unas, por sus cajas de comida, o sea, de despensas, el Mexicario Academy of Excellence. O sea, ¿qué tal no está la Mexicario? Sí, ¿no? Aquí mismo, ¿no? En la Morley. Ah, no, pues, ahí están. Ahorita puede usted ir y están regalando cajas de comida, despensas, bien reportadas. Pero, no sé si, si escuché o yo andé un poco desorientado. Supuestamente, alguien me había comentado que la Mexicario Academy of Truth ahora estaba por allá en, 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 donde está la Plaza Mariposa. Ah, en cuanto entra uno a, a Mariposa, esa placita que está ahí, a un lado. Eh, creo no, sigue en donde mismo. Sigue en donde mismo acá. Sigue en donde mismo todo. Ah, bueno, perfecto. Y, y de plano que, que, pues, vaya para allá, le van a dar un, una caja de comida, de una despensa bien reportada, bien surtida. Bien surtida. Y bien reportada. O sea, a mí me dan ganas, si me ausento, ya saben donde ando, ¿eh? Hay que ir, pues, hay que ir por, por una despensa que pueda pasar, ándele. Así mismo, póngase una cachucha en los tenis y fuga, nada, de que me voy a bañar y que me voy a pintar. Así pasó la vez pasada, empezamos a hacer los, los anuncios, ¿no? Y a la hora ya no había nada. Pues que la gente se andaba pintando y, de aquí a que se perifoya y todo ese rollo, ¿no? Ah, sí, ya vámonos, vaya por su despensa y que pueda pasar, nada. Más que que salga bien reportada. Ah, qué caramba. Y ahí viene el próximo sábado la pelea de Andy Ruiz contra Chris Arriola. Y, pues, de plano, aquí, Betún, no voy a reservar la opinión, debido a que se ve, se ve muy duro este Andy Ruiz. Y también se ve, pues, ya, ya anda en su, en su otoño, Chris Arriola. Y no pienso que le vaya a dar una poca de competencia. Y, pues, lo que sí, como son íntimos camaradas, ¿no? En su tiempo, Arriola le dio la oportunidad a, 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 a tu tío, Andy Ruiz. Andy Ruiz. Le dijo, no seas, no seas gacho, pásame, que voy a entrar al gimnasio y yo voy a hacer tu sparring y no pasa nada, órale. Dijo, llégale. Entonces, ahora Arriola le dijo, ¿te acuerdas de Acapulco? Pues, claro. Ahora sigues tú, le voy a hacerme el paro. Y van a pelear y yo creo que va a ser bueno Chris Arriola con él. Si pasan del quinto, sexto, en, en, del quinto, sexto round se me hace que va a estar la pelea muy larga. Pero definitivamente es una pelea de preparación para saber en dónde está parado Chris Arriola para un, para un, después de esta va a ser una pelea dura para él y tiene que estar, no tiene que aflojar en el gimnasio de plano. Porque lo bueno que tiene este entrenador reinoso es que te dice, ok, para comenzar tienes que ser muy bueno, ¿no? Pero te dice, mira, aquí la levantada es a las cuatro de la mañana, a correr. Hay que hacer disciplina, tener dieta, bien balanceada obviamente, ¿no? Y, y luego hay que irse al gimnasio a levantar pesas y por la tarde a pegarle al costal, a pegarle a la pera, hacer sparrings y, y el peso lo más que se pueda. Claro, y eso depende en un 90%, bueno, posiblemente exagere, en un 80, 75% del entrenador. En este caso está muy bien representado el entrenador, ¿no? Y él es el que va a imponer las reglas y si la sigue, en este caso el alumno, cuidado, cuidado porque esto se va a poner muy bueno este pleito, así que hay que esperar. Definitivamente, pero me gusta la actitud de reinoso que es, se impone y eso les, eso pasó con el pantalita en el, dice Tijuana, que también es un moqueadorazo. Pero pues no, 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 no aguantó la disciplina y ese, el pantalita en el, es más pantera que el mismo pantera, ¿no? Pero, nada más que no tiene disciplina y, y, y pues no, 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 ¿cómo te quiero decir? No, no, no engranaron pues y se fue para, se fue para otro, con otro promotor, con otro entrenador. Y a mí me gusta, a mí me gusta esa disciplina que impone el señor reinoso. Bueno, Canelo Álvarez ya tiene muchos años con él y ellos están, y ellos están acoplados. No, 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 no por algo, ya lleva tres años, ¿no? Siendo el, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor manager y entrenador del año. Del año, sí. Y este, pues ahora que, ahora que Oscar Valdés le ganó a, a la, a la Cranbert Scheldt, pues ahí ya se disiparon las dudas de quién de los dos era el mejor entrenador. Aunque muchos dicen si el entrenador no se, el entrenador no se sube al ring. Sí, pero, pero tiene mucho que ver la disciplina, tiene mucho que ver el entrenamiento. Si no tienes disciplina, si no te dedicas al deporte, a lo que es la disciplina del boxeo, no tienes nada que hacer. Ahí tienes un Rubén Castillo, era una maravilla como boxeador, y las únicas cuatro peleas que perdió, las peleó contra Puros Grandes, contra Alexis Arguello, contra Salvador Sánchez, contra Julio César Chávez. Y, y cuando estaba, este, este puertorriqueño, cuando estaba en su puro mole, que le dio un peleón también a Salvador Sánchez. Salvador Sánchez, sí. Y dijo, fíjate, él, 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 en lugar de decir campeón, dice tío, fíjese tío, él es de Bakersfield, California, que yo tuve mala suerte, dice, porque me tocaba un puro salón de la fama y con ellos perdí, pero no era mala suerte, lo que era el que no tenía disciplina. No entrenaba, pues. Él le pegó una repasada a Alexis Arguello, increíble, pero se cansó en el noveno, y ahí mismo murió de amor la desdichada Petra. Así es. Un gancho al hígado, un gancho a la región hepática, y le puso hasta cebolla para que fuera un hígado encebollado, campeón. Así es. Y lo mismo, a Salvador Sánchez le dio un carrillón, y, y dijo, Juan Laporte es el otro con el que perdió, pero como te digo, no, no llevaba condición física, y, y, y dijo, fíjate tío, me dijo, que para la única pelea que me preparé yo a conciencia fue contra Julio César Chávez. Y miren lo que me pasó. Así es. O sea, que asciende el mundo de mal, y ya nos vamos al apasionante mundo del béisbol, donde, disculpen el sarcasmo, disculpen los comentarios del Betún, pero vamos a hablar exactamente lo que sucedió en este, eh, pero, pero tiene que iniciar así con mucha enjundia. Claro, pues es lo que me sobra Betún. Ándele pues. Béisbol y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas, vaya chasco, que nos llevamos todos los que, pues, mis favoritos, son, siguen siendo los dais de los ángeles, ¿no? Aún sin embargo. Sí, qué manera de dirigir, de, qué manera de echarles a perder el esfuerzo a los pitchers, por ejemplo, el primero, ¿quién fue? Clayton Kershaw, y fue un juego, un gran juego, y ahí sí, pues el, el, por ejemplo, Clayton Kershaw recibió dos cuadrangulares de Fernando Tatís, un jovencito que es de las jóvenes promesas, que se despachó con dos palos de vuelta entera, y, y, pues, estuvo muy bien, el juego estuvo muy reñido, se pudo, lo que pasó fue que no respondieron los cañones de los dais, y está bien el primer juego. Buehlo, el segundo pitchers de los dais, también lanzó una joya de picheo, pero dejan muchos corredores en base a los dais, este, Dave Roberts, no, su, o sea que, ¿cómo te quiero decir? Si su, o sea que, él depende mucho de una gran actuación del, del picheo inicialista, y de los cuadrangulares que pegan los jugadores, pero si no fuera por eso, definitivamente fuera uno de los peores, es el peor manager que hay en las grandes ligas. Así es. No tiene, no juega a béisbol, no hace ni una jugada, ni un robo de base, no manda un toque de sacrificio. Fíjate, nunca en mi vida, yo tengo mucho tiempo al tanto de lo que es el béisbol, y nunca había mirado a un equipo con cuatro cajas llenas sin auto, y no anotaron una sola carrera. Inconcebible, Betún. Imagínese, si se hubieran vaciado todas, todos los, los corredores que, que no anotaron, si hubieran anotado todas, ¿cuántas carreras aproximadamente hubieran? Pues dieciséis. Dieciséis carreras. Y eso no es todo, Betún, que iban ganando siete a una. Y los empataron, los pasaron y desganaron. Y los apabullaron, los humillaron, y salieron mirándose, salieron más bajos que el Betún, pero el Betún ese que nos ponemos en el zapato. Oiga, fíjese. A la altura del Betún andaban, pero. De verdad. De chinola. Ya no se usa el Betún. Ya no, ya no, no, todavía, todavía algunos jóvenes de, de antaño lo utilizan, todavía. El Chaborruco, dice. El Chaborruco, efectivamente. Pero ya no hay dónde comprarlo, antes ibas al Centro Vaquero y ahí compras el Betún. El Betún. No, todavía hay. No había bolero que no trajera Betún. Así es. Porque antes se tenían que limpiar la suela de los zapatos. Una boleada rápida. Porque para quitarte el lodo. Así es. Y luego el Betún. Y vámonos, Recio. Y ahí le dabas unos pesotes, ahora vete a bolear, Betún. No, hombre, le sale más barato comprarse unos zapatos nuevos. De plano. Sí. Sabes de que yo vi ahí en Las Vegas, vi un Ruco que estaba dando bola. Y ahora le le digo, Ruco. Y me dijo, 25. Censo. Ok. Excuse me. 25 dollars. Ándele. Y el tip, ahí está un tambo para el tiro. No, le digo, los zapatos me costaron 15. Ah, raza, ¿no? Así es la raza, Betún. Pero ¿qué le asamos cuando es puro hueso? Así es. Pues resulta que eso no fue todo lo que pasó en el béisbol, ¿no? Los dais de Los Ángeles para el olvido, para el arrastre y para cabalarla. Hoy se sube a la loma de los disparos Julio César Urias, que le tocaba haber tirado ayer. Oiga, puede aprovechar la recta, porque ahora puede inventar una nueva frase. Puede decir, palo a los dais. No, me raspa, me raspa. Sí, claro que raspa. Pero pues. A los yanquistas también les raspa, ¿no? Así es. Pues para allá vamos, palo a los yanquis, para variar. Para variar. Y fíjate, tienen unos grandes jugadores, pero no están despertando los cañones de los yanquis, ¿no? Pues sí, ahí también tienen problema de manejador. Pues fíjate que estaban pensando en ya darle palo a este, al manager de los yanquis, pero la pensaron dos veces. Boom, es Aaron Boom, un gran jugador, pero pues tiene un equipo que está, es un hospital el equipo de los yanquis, ¿no? Tienen a un Giancarlo Stanton, que es un tremendo bateador. El bat usa el más grande que se puede usar en la grande liga si parece picadiente, ¿no? Y eso que no lo dejan usar cualquier viga, ¿no? No, hombre, nada más falta que agarre un poste y vámonos. Entonces es un angelito que pesa como 280 libras y mide como 6'6, al igual que Aaron Judge. Y cuando conectan la pelota se va para afuera, pero el cuento es que la conecten, ¿no? Así es. Les dicen el si la agarra, pero el cuento es que la agarra. El casi casi. Definitivamente, y los que le están respondiendo a los yanquis son jugadores que no están tan cotizados como los mencionados. Y, pues, Cleveland le ganó, le dio palo a los yanquis. Y, pues, ahí voy a decir, ahora sí le voy a decir, palo a los daigües también. En 11 entradas, 8 carreras contra 7, pero algo que, es más, me encargona, Betuna Mía, esto, guía, te con eso te digo todo. No, pues, calienta, calienta. ¿Qué sería si yo fuera el dueño de los bats y las pelotas? Deje esos, ¿qué sería si fuera uno de los asidos apostadores? Ufa, marufa. Ahora los vayas ya están, y los yanquis ya están como los favoritos para llevarse a la serie, para llegar a la serie mundial. Pero ninguno de los dos está cuajando. Es muy temprano para echar las campanas al vuelo, pero están jugando de una manera... Pero han tenido un inicio que no es conveniente para nadie. Ahora, y todavía están en primer lugar, pero se nota la apatía que tienen. Y también los picheres han de estar bien incómodos, porque usa mucho a dos, tres picheres, y a los demás los rezaga. Y cuando están embroncados, se quiere traer a aquellos todos oxidados a que los saquen de la bronca. No se puede, Betuna. No, no se puede. No hay confianza, no hay confianza. Para que gires el bullpen, pero este amigo no sé dónde anda. Los juegos para el día de hoy, en la Liga Americana, los Royals de Kansas City contra los Detroit Tigers. Y los, en la Liga Nacional, los Caps contra los Atlanta Braves, que son dos equipos que agua. Los atléticos, los sorprendentes atléticos de Oakland, contra los Reyes de Tampa Bay. Filadelfia contra Cardenales, los marineros contra los Astros. Minnesota Twins contra los Indios, y los Yankees de New York. Van a agarrar pichón con los Orioles de Baltimore. Y los Martins se enfrentan a los Brewers, donde sigue causando sensación el magdalenense Luis Urias. Urias. Que ayer se despachó con la cuchara grande también. Pegando de tabla. Sí, con los Brewers. Están jugando muy bien. Tiene buen equipo los Milwaukee Brewers. Los Angelinos de Los Ángeles a los Rangers de Texas. Los Rockies de Colorado, los Gigantes de San Francisco. Y los Dyes de Los Ángeles se enfrentan a los Cincinnati Reds. Y en la Loma de los Suspiros estará el mexicano Urias, ¿no? Así es. O sea que, definitivamente, aguas, ¿no? Y los sorprendentes Diamondback de Arizona sorprendieron a propios de extraños y le ganaron a los Bravos de Atlanta siete carreras contra cero. En una buena actuación de, fíjate, cuando un juego sin kids no es un juego sin kids. Y si nos preguntan a Madison Boongarner, que tiró un juego sin kids ni carrera, pero no es oficial porque únicamente, como hubo doble cartelera, únicamente fue a siete innings y no se lo van a contar. Fíjate qué desperdicio. Pero Boongarner, aquel pitcher de los Gigantes de San Francisco, lanza sin kids en un juego de siete innings y no va a contar, Betún, va a contar como una victoria. Pero no como sin kids. Y también el que estuvo genial con el toalete fue Story, que pegó un Grand Slam para los Rockies de Colorado, que apagullaron al equipo. ¡Palo a los Yankees otra vez el sábado! Ya, mejor vámonos por la chuleta, Betún, porque si no, fíjate, a los dos favoritos les están dando palo de una manera que no se puede, que es increíble. Los sorprendentes Mets en New York, que también son contendientes para llegar a la serie, a los, digo, a los playoffs y también a la serie mundial, le ganaron a los nacionales de Washington, que también están decepcionando, Betún, ¿qué les pasa? Antes de que me encarbone, vámonos por la chuleta, Betún. Dale. Bueno, pues aquí tenemos el patrocinador de este segmento, que es nada menos Cocina la Ley, donde puede usted ir a saborear buenos y excelentes platillos a base de mariscos y también, pues como no hay de lengua, de los que le encantan al señor Félix. Y además está solicitando personal, ¿eh?, para la cocina, personal para la cocina, con o sin experiencia, para medio tiempo o tiempo completo. Recuerde usted, vaya a Cocina la Ley. Yo creo que está pagado.